El balance de las sesiones ordinarias, yo creo que el control político, que es la razón de ser de este Consejo Municipal, siempre deja un balance positivo, porque el control político permite contribuir a mejorar la función pública y la administración pública, creo que ese es el deber ser. Fueron 20 sesiones, fueron 20 sesiones en donde tratamos de condensar el sentir de la ciudad, estuvieron los operadores de servicios públicos, estuvo planeación municipal, obras, medio ambiente, entonces cada una teniendo en cuenta el momento histórico de la ciudad, en donde tratamos de recoger como lo que más en este momento le preocupa a la ciudadanía por lo que viene sucediendo. Entonces, buscamos entre todos tratar de construir posibles soluciones, aportar a lo que está haciendo todos los días la administración municipal y que consideramos que es bueno y que se puede mejorar, a lo que no es tan bueno, pero que se puede mejorar. En temas de vías, creo que lo que hoy vemos, una de las conclusiones que sacaban los honorables corporados, es que lo que hoy vemos es que lo que hoy vemos es el resultado de ese sentir ciudadano plasmado en cada palabra de los corporados acá. La ciudadanía se quejaba mucho del estado de la malla vial, hoy vemos que se está invirtiendo en malla vial y queremos que la malla vial tenga una inversión que perdure en el tiempo, entonces en eso buscábamos que se mejorara la calidad de los insumos que se están utilizando. Nosotros estamos en una posición bastante compleja, generamos tanto odios como amores, a veces es y nunca será posible, creo, tener contento a todo el mundo. El disenso creo que también hace parte de este ejercicio, el disentir, el discrepar, el no estar de acuerdo. Todos los días creo que a veces los debates se ponen un tanto álgidos, pero seguimos mejorando, desde el respeto por la diferencia de opinión. Una de las cosas que nos queda es que va a entrar en funcionamiento la planta especial de tratamiento de aguas residuales de Guarinocito. ¿Eso qué trae? Trae que Guarinocito no paga servicio de alcantarillado. Y ahora, por norma, el operador tiene que cobrarse. Entonces eso genera una necesidad y es que se ha modificado el acuerdo municipal que permite que los usuarios de los servicios públicos de acuerdo al alcantarillado accedan a un subsidio. Entonces sale esa necesidad, la ponemos en conocimiento de la administración municipal, esperamos tener eco.